La lluviera de la manita Esa te da tan ángel lo mejor de la aventada de esa boca era la más No los avisa Es que así las quería agarrar Dios mío Es tan amarilla Aquí donde vamos es la entrada principal ¿La entrada principal hacia dónde? De terreno Creo que sí ¿Este es? Sí, aquí empieza Está cerco No tiene cerco No tiene cerco Esta es la calle principal para venir al terreno que me dijiste que quería ver Aquí está Aquí no tiene cerco Aquí no tiene cerco Cuidado, ahí está el terreno Ahí está Ahí está Ahí está donde está el palo de coco también Todo es de terreno Esta es la calle Esta es la calle que viene a dar aquí al terreno Allá como al otro lado no hay portillo ni nada Está como el cerco allá De aquel lado había hecho un video pero no me salió Luego me vine a grabar otra vez Luego me vine a grabar otra vez Las youtuberas no vinieron Me vine a hacer los yosoles Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está la otra La calle ya para salir allá a la calle principal Adiós The palo de marañón está adentro del terreno, este Este es un palo de mango también Vean que está adentro del terreno, con dos palos de mango, uno de lance, uno de mango, tiene varios palitos. Esta ya la pasadita, mire por donde nos venimos. Que barbaridad. Y esto que es? Pues ese es el chiste, subir y bajar. Que es esto? Yo creo que es la fosa. De la piscina. De la piscina. De la piscina. De donde vamos a entrar, mamá. No, es que aquí es el... Este es el terreno. Pero no tiene salida. Allá, es que ya es enfrente. No. Ni que de aquí nomás la vamos a grabar. Este es el terreno que... Que se están proponiendo, mire. La entrada es allá, la del otro lado. Donde está aquel palo amarillo. Ahí es donde es la entrada. Pero ustedes al comprar, sellan allá. Y la entrada la hacen aquí. Todo esto aquí. Todo esto aquí es el terreno. Este es el cerco. Yo creo que este es el mojón. Que tiene aquí. Que está grandecita. Todo esto aquí. Este es el terreno. Este es el terreno. Já. Ésta? Ahí está. Aqui está. Allá donde está aquella gallina. Es la entrada. Allá. Todo este terreno ahí. Tran bibit. Creo que donde está esa gallina, allí se mira el portillo, una puertecita, allí es donde está la entrada y la salida del terreno, porque como allá está la calle, porque allá es donde vive la tila. Este es otro terreno, que está aquí a La Paz. Este es otro terreno. Este es otro. ¿Qué es el mexicano? Espérate, ahorita me voy a cortar. No sé qué era. Ya le vamos a grabar un video. Sí. Ahí es el otro. Sí. Ya vamos a ir allí. Estoy grabando aquí toda esta mansión y el terreno de Oloche. Está bonito. Está bonito. Está bonito. Y usted señorita Alma. Está chula. Está bonito. Está bonito. Está bien Está bonito Ya tengo carga